Dios te bendiga, bienvenido al Ministerio de Liberación Jennifer Acosta Mendes También a tu página, bienvenido Espíritu Santo Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial y poderosa Que la paz de Dios esté sobre ti, tu casa y tu familia Es más que un honor estar aquí bendiciendo tu vida espiritual de parte de Dios Espero que el Espíritu Santo en este hermoso momento te esté fortaleciendo Dios bendiga a cada nación, a cada lengua y a cada pueblo que se va a estar conectando En este hermoso video, espero que les sea de mucha bendición Bendito sea el nombre de Jesús Yo estoy más que feliz y más que bendecida de estar compartiendo esta palabra de parte de Dios Que el Espíritu Santo me ha ministrado a mi vida para poder compartirla con cada uno de ustedes Bendito sea el nombre de Jesús En este hermoso momento vamos a estar hablando acerca del demonio que opera en el miedo El Señor me ha inquietado, en cierto tiempo he dado este video me parece He hablado del demonio de miedo dentro de un video Pero específicamente no he profundizado como opera este demonio Y que manera tiene para poder llevar a las personas a un caos espiritual Por eso muchos de nosotros tenemos que estar totalmente apercibidos Ya que Dios te ha dado a ti autoridad, poder y legalidad sobre el reino de las tinieblas Para desautorizarlo Por lo tanto nosotros somos más que valientes y no podemos tenerle miedo a nada que se mueve del otro lado Bendito sea el nombre de Jesús Porque el Señor está con nosotros como poderosos gigantes Así que cada persona que va a estar ahí Bienvenido, te invito a que compartas este video A que le des a la campanita y que dejes tu comentario Si quieres que hable acerca de otro video Bendito sea el nombre de Jesús Y si todavía no te has suscrito Te invito a que te suscribas a mi canal De esta manera vas a ayudar a que pueda llegar a más personas Y el canal pueda ser bendecido también Bendito sea el nombre de Jesús Ya que muchas personas en este hermoso momento ya se van conectando Aleluya, ya están preparados Quiero que tengan su Biblia a mano Este va a ser un video corto Pero va a ser para mucha bendición Gloria a Jesús Sobre todo para que tú puedas vencer y avanzar espiritualmente Porque la persona que está peleando con estos demonios que operan en el miedo Pues no pueden avanzar mucho espiritualmente Y te voy a explicar más adelante por qué Así que no te vayas Quédate ahí Te voy a explicar las influencias que dejan los demonios de miedo en tu vida Para que tú estés preparado Y en cualquier cosa tú puedas vencer Ese miedo que los demonios han depositado como semilla dentro de ti Por eso yo quiero que inmediatamente tú te vayas a la referencia bíblica En este hermoso momento Para los que no me conocen Muchos saben que mi nombre es Jennifer Acosta Méndez Tu servidora aquí Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a irnos mis amados hermanos Inmediatamente al libro de Marcos Libro de Marcos capítulo 3 Verso Vamos a irnos desde el verso 10 Vamos a estar hablando aquí Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a tomar el 10, el 11 y el 12 Y ahí vamos a terminar Gloria a Jesús Bendecimos el nombre de Jesús Mis amados hermanos Anímense porque Cristo viene pronto Es necesario que nosotros seamos perseguidos Es necesario que seamos vituperados Pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante Bendito sea el nombre de Jesús La palabra del Señor inmediatamente será leída bajo la comunión del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pongan sus amén ahí Gloria a Dios Gloria a Jesús Dice así Porque había sanado a muchos De manera que por tocarle Cuando tenían plagas caían sobre él Y los espíritus Y los espíritus mundos al verle Se postraban delante de él Y daban voces diciendo Tú eres el Hijo de Dios Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese Bendito sea el nombre de Jesús Vamos a estar dando gracias a Dios por la palabra que acabamos de leer en el nombre de Jesús Levanta tus manos ahí donde tú estás Conéctate con el Espíritu de Dios Para que sea el Señor Derribando toda fortaleza contraria Toda semilla demoníaca que esté dentro de ti Dentro de tu vientre Dentro de tu vida espiritual Para que sea desarraigada De tu vida espiritual en el nombre de Jesús Padre en esta hora Señor estoy delante de tu presencia Presentándote Padre Celestial Este video y la palabra también Señor que acabamos de leer En esta hora Señor atamos Reprendemos todo espíritu de la tiniebla Todo demonio Señor que se mueve Para desautorizar Padre Cada palabra que tú estés dando aquí Te pido Señor Padre Celestial Que cada persona que esté escuchando este video Que sea libre por el poder de la palabra del Señor Que puedan ver Señor tu gloria Padre Celestial En el nombre poderoso y bendito de Jesús Que ninguna alma forjada en contra de ello prospere Si no Padre Celestial que tú los ayudes Señor A fortalecerse en el poder de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Bueno mis amados hermanos Entonces recuerda el tema que acabamos de dar Demonios que operan en el miedo Es muy delicado este tema Ya que hay muchas personas Que en un determinado momento Pelearon con ciertos demonios Que atacaron su vida No te estoy hablando solamente de personas Que son cristianas Sino de también personas Que no son creyentes La mayor parte del mundo Es atacado espiritualmente Por un espíritu de miedo Que se esconde A lo más profundo de cada uno de ellos Y que en un determinado momento Cuando Cuando estos demonios Logran salir Estos demonios logran hacer Que las personas sean fuertemente atormentadas Por eso nosotros como iglesia Hemos sido llamados a ser valientes Hemos sido llamados a ser libertados Bendito sea el nombre de Jesús Por eso la palabra del Señor Comenta Aleluya Que Dios echa fuera todo temor En pocas palabras El amor de Dios echa fuera todo temor Hay muchos demonios que le gustan crear Dentro de tu interior Semillas demoníacas Que tienen que ver con el miedo Empiezan a crear mundos Y cosas que posiblemente no existen Que te atormentan a ti Que atormentan tu cabeza Y quizás Si te está pasando esto Esto no te va a ayudar a crecer Los demonios de miedo Operan de una manera muy fuerte Ya que tienen mucha fortaleza Estos demonios se alimentan De tus sentimientos negativos Especialmente Mientras la persona Tenga más miedo Este demonio se alimentan Del miedo de la persona Se vuelven más grandes Se vuelven más fuertes Ya si tú por ejemplo Le tenías miedo a algo Esto empieza a encontrar Más miedos en ti Hasta que tú Esencialmente No te vas a poder parar Porque vas a empezar A tener miedo a muchas cosas Ya que estos demonios Una vez están dentro de ti Te infectan Sabes que hacen Empiezan a operar Fuera de ti Y empiezan a operar Con lo que es fuera Por eso hay muchas personas Que en cierto momento Están padeciendo Enfermedades psicológicas Estas no son cualquier enfermedades Esto viene por causa De demonios Que ya tomaron La parte de su vida Que están atando su interior Y que le están haciendo Guerra espiritual Por eso déjame decirte Que la persona Que opera bajo Este demonio No va a ganar El reino de los cielos Y tú me dirás ¿Por qué? Porque la misma palabra Dice que Dios Echa fuera el temor El amor de Dios Echa fuera el temor Y que Dios Anda buscando Personas valientes Aleluya Ya que dice La misma palabra de Dios Que el reino de los cielos Está sufriendo violencia Y que solamente Los violentos Lo van a arrebatar La persona que tiene miedo No sobrepasa Los límites espirituales La persona que tiene miedo Le abre puerta al diablo Para que siembre raíces Dentro de ello Después que está el miedo Entran otras cosas Entran Entran más demonios Dentro del cuerpo De la persona Y empiezan a operar Por ejemplo Con el miedo Empieza a operar El espíritu de locura El demonio de locura Que entra dentro Dentro de la persona ¿Por qué? Porque el miedo Empieza a hacer Que tú Imagines cosas Donde no la hay Tengas miedo Donde no deberías De tener miedo Por eso Dios quiere Que si hay alguna persona Que está mirando Este video Que está peleando Con esos demonios De miedo Te invito Que entres Dentro de ti Y empieces A enfrentar El miedo A lo que tú le tienes Por ejemplo Hay muchas personas Que le tienen miedo A la oscuridad Si tú le tienes miedo A la oscuridad Te invito A que empieces A enfrentar La oscuridad Porque tú Empiezas a decir Por ejemplo Hay muchas personas Que duermen Con el bombillo Prendido Hay muchas personas Que tienen temor A muchas cosas Tienen miedo A muchas cosas Su mente Empieza a imaginar Dios quiere Que tú seas libre Imagínate Tú teniéndole miedo A la oscuridad Tú puedes Enfrentar Este demonio ¿Cómo tú Lo enfrentas? Por ejemplo Ah yo le tengo miedo A la oscuridad Voy a empezar A ayunar Y dentro de un ayuno Me voy a empezar A quedar en la oscuridad Para enfrentar Esos miedos Que me acechan Esos miedos Que me agobian Bendito sea el nombre De Jesús El enemigo Está buscando Una dirección Para entrar Dentro de ti Te tengo un testimonio Porque también Los demonios De miedo Operan En ataques De pánico Taquicardia Depresiones O sea Todo esto Hace una misma función Mis amados hermanos En una ocasión Siempre nosotros Como humanos Tenemos ciertas Como debilidades Y ciertos miedos Que Dios quiere Trabajar en ellos Que Dios quiere Empezar A operar Dentro de ellos ¿Para qué? Para que nosotros Podamos ser libres Es como dice La palabra de Dios Aquí Que los demonios Los espíritus Inmundos Sabían Quien era Jesús Bendito sea el nombre De Jesús Y decían Tú eres El hijo de Dios Porque las plagas Caían sobre ellos Pero Jesús No quería Que todos supieran Que él estaba ahí Por eso Inmediatamente Hacía que ellos Cayeran Para que no pudieran Mencionar su nombre La intención de Jesús Era libertar Aquellos que estaban Atados Aquellos que estaban Enfermos Bendito sea el nombre De Jesús Porque el problema De ellos Venía desde el interior El problema de ellos Era un problema Espiritual Y Jesús Tenía la autoridad Jesús tenía el poder De poder Ayudar a esas personas Bendito sea el nombre De Jesús Por eso el mismo Jesús Dice en su palabra Aleluya Que cosas más grandes Haríamos nosotros En su nombre Bendito sea el nombre De Jesús Echaríamos fuera Demonios Pondríamos las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Serían sanados Bendito sea el nombre De Jesús Por eso Dios Empieza a trabajar Desde el interior Desde lo más profundo De nosotros Dios empezó A trabajar conmigo Desde lo más profundo Porque a veces Nosotros tenemos Miedo Que se esconden En el interior Y Satanás Y Satanás Que el Señor Lo reprenda Utiliza Este miedo Para detenerte Para atacarte Para que tú Te estanques Para que tú No puedas ver La gloria de Dios Bendito sea el nombre De Jesús No hay oscuridad No hay tormenta No hay principado Que detenga A un hijo de Dios Que no tenga miedo Aleluya A nada De lo que se mueve Del otro lado Hay muchas personas Que no hacen Guerra espiritual Porque tienen miedo De ver un demonio Hay personas Que no hacen Cosas espirituales No ayunan No oran Porque tienen temor A ver cosas Que ellos no están Preparados para ver Pero déjame decirte Que en el último tiempo Todos abriremos Los ojos Todos veremos La oscuridad Veremos cosas Terribles Cosas feas Entonces Dios Aquí en el evangelio Empieza a preparar A sus hijos Porque quizás Los de afuera Que están en tiniebla No conocen Nada de esto Pero Dios Viene a preparar A una persona Para que aprendas A pelear Con aquel miedo Que te está agobiando Aquel demonio Que cada vez Que siente ese miedo Que lo huele Se alimenta de ti Dios quiere Que tú cortes Ese alimento Demoníaco Que el Señor Lo reprenda Que está consumiendo Tu alma Que cada día más Absorbe tu vitalidad Que el Señor Lo reprenda En el nombre de Jesús Tú teniendo La autoridad El poder Aleluya Para poder Para poder Desautorizar Todo jefe De tiniebla Yo recuerdo Que No sé por qué Pero el enemigo Siempre Quiere tomar Como Como las cosas Que tú cuidas Más Y Y Y posiblemente Hay en cosas Que el enemigo Saque un miedo El enemigo Saca un miedo De esto Yo siempre Desde Desde la barriga De mi hijo Desde que yo supe Que estaba embarazada De Adonai Empezó a entrar Un miedo En mí Empezó a entrar Un miedo Fuerte ¿Por qué? Porque yo temía Que las cosas Que yo había hecho Las cosas Que yo había Practicado Por ejemplo Los círculos Que yo había abierto Que el Señor Reprende en el nombre De Jesús Quizá lo que yo Estaba buscando Le hiciera daño A lo que yo tuviera Dentro de mi vientre Yo no era cristiana En este tiempo Pero yo Me la pasaba Con un miedo Un miedo profundo ¿Por qué? Porque yo sabía Que habían cosas Espirituales Que podían Posiblemente Hacerle daño A lo que yo tenía Dentro de mi vientre Yo empecé A conectarme Con Adonai Dentro de mi vientre Y empecé A crear Ciertos hábitos De miedo Y cada vez Por ejemplo Que Adonai No se movía Yo me atormentaba Porque Adonai Duraba hasta tres días Sin moverse Dentro de mi vientre Y todas estas cosas Fueron creando Una raíz Una raíz Cuando Adonai Nace Cuando Adonai Nace Esta raíz Que se fue incrustando Que se fue dando Yo recuerdo Que mi parto No fue un parto Fácil A mi me hicieron Una cesárea ¿Por qué? Porque ya yo En cierta forma Sentía tanto dolor Que yo había dicho Ya yo no voy a poder Yo no voy a poder Vencer Y posiblemente Algunas dificultades Que pasé Dentro de mi embarazo Y fuera Después de mi embarazo Me llegaron A crear Miedos Demonios Que empezaron A alimentarse De los miedos Que yo tenía Aún después Que nacieron Mi hijo Los demonios Que el señor Lo reprende Empezaron A atormentarme Empezaban A decirme Que el señor Lo reprende En el nombre De Jesús Que yo no Era una buena Madre Que yo no cuidaba A mi hijo Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que yo trataba De poner al niño Lo más Limpio posible El niño Estaba bien Atendido El niño Le daba sus comidas Los tiempos Que tenía que darle Pero este demonio Empezaba A atormentarme A decirme Que yo no estaba Haciendo lo posible Con mi hijo Peleó una batalla Muy fuerte Con Adonai Y esto empezó A crearme Miedo Como miedo De perderlo Miedo De no ser buena Madre Miedo Posiblemente De no hacer Las cosas bien No era porque Era una mala Madre Siempre he sido Una persona Vamos a decir Con mi hijo Muy sensible Sensible ¿Por qué? Porque yo en cierta Forma Como que no tuve El amor completo De una madre Entonces quería Que mi hijo Tuviera Ese amor completo Y trataba De ponerlo Lo más Bien posible Pero entonces En cierto tiempo Peleó una batalla Muy fuerte Con el niño Donde el niño A veces no quería Estar conmigo Donde a veces Por ejemplo Al yo no sentir Ciertas Vamos a decir Afectos Afectos De parte de mi familia No sabía Como hacerlo Con un niño Fue como dejarme A mi sola Con un niño Y yo no sabía Que hacer Yo es verdad Que ya yo tenía edad Pero yo no No asimilaba No asimilaba Que yo me Me hubiese quedado Sola con un niño Entonces todo esto Satanás Que el Señor Lo reprende Empezó a crear Cosas Dentro de mi miedo Que el Señor Lo reprenda Después más adelante Vengo y me convierto Entro al Evangelio Ya en el Evangelio Empiezo a buscar a Dios Empiezo a ir Mucho tiempo A los montes Empiezo a ayunar Y empiezo a orar Y Dios va derribando Cadenas Dios va rompiendo Cadenas Pero todo Estuvo enfrentando El miedo Enfrentando El miedo Que tú tienes Recuerdo que En muchas ocasiones He tenido como que Ese temor Como que me ha dado Eso que si a donar Le pasa algo Que siento Entonces como que Lo cuido Lo cuido Trato de cuidarlo Y el enemigo Toma esta debilidad Estoy dando esto Como ejemplo Para que ustedes Vean como Satanás Durante los tiempos Va trabajando Va creando Esa raíz Como le decía Para que Para un determinado Momento Atacarte Y darte Donde más te duele Yo recuerdo Que una noche Estoy orando Y cuando estoy orando Yo sé que Por ejemplo Donar Se acuesta conmigo Yo le he contado Ya esto Pero se lo estoy poniendo En este video Para ponerle Como ejemplo Como ejemplo Esta historia Que me pasó a mi No una historia Sino algo real Algo verídico Y yo recuerdo Que estoy orando Y pues Cuando estoy orando Estoy ahí intercediendo Yo sabía Yo había acostado A donar Pero Cuando me levanto Me levanto De la cama El reino De la tiniebla Empezó Bueno Cuando me levanto De orar De la silla El reino De la tiniebla Empezó A atacar Esa área De mi vida Posiblemente Yo no sabía Porque los miedos Se esconden Y se alimentan Poquito a poquito Hasta que llegan A un alimento Enorme Hasta que se manifiestan Quizás en este momento Esto se estaba Manifestando Si el Espíritu De Dios No hubiese Estado conmigo Que sería de mi Que sería de mi vida Posiblemente No sé Como yo lidiaría Con todas las cosas Que a mi me han acontecido Pero que bueno Que cuando el Espíritu Santo De Dios Te llama Te llamó Para fortalecerte Te llamó Para pelear Por ti Aleluya Te llamó Para derribar Todo argumento contrario Que el enemigo Quiera poner Toda Vamos a decir Todo decreto De muerte Que el enemigo Lanzó sobre ti Viene a morir ¿Por qué? Porque el Señor Está contigo Y yo recuerdo Que cuando me levanto Miro en la cama Miro en la cama En mi mente En mi mente Yo pensé Que Adonai Estaba acostado En la cama En mi mente Como yo duermo Con Adonai Yo lo cuido Lo reviso Cuando ya yo me voy A poner en el lugar En ese tiempo Estaba en silicio Pero ese día Me tocó Como acostarme En la cama Con el niño Y cuando estoy ahí Yo empiezo a buscar Ese miedo Empezó a invadirme Un miedo enorme Un miedo Que me consumía Un miedo Que me consumía Y el corazón Empezó así Rápido 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 Le estoy hablando Eso fue hace Como cinco años Más o menos Hace como cinco años Y el corazón Empezó a latirme Rápido 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 Y yo empecé así Y empezó eso Y de repente Iba a gritar Yo iba a gritar Auxilio Yo recuerdo Que en mi mente Yo grité auxilio Y yo entendía Que había algo Algo oscuro Que estaba atacándome En ese momento Tú quizás dirás Pero Jennifer Tú estás orando Sí Estaba en ayuno Estaba haciendo silicio Estoy buscando La presencia de Dios Estoy leyendo la palabra Estoy haciendo todo Conforme a la voluntad Del Señor Pero eso no evita Que el reino De las tinieblas Pueda atacarme ¿Para qué? Para poder encontrar Las debilidades mías Y derribarme Hay muchas personas Que en este momento Están siendo atacados Y el enemigo Está tratando De buscar la debilidad Para alimentarse De lo que tú Has buscado De parte de Dios Y este demonio De miedo Empezó a hacerse Grande Grande O sea Porque Quizás tú lo ves Que está dentro de ti Pero es un principado Grande Que está en el mundo espiritual Que te está atacando En el momento Y yo recuerdo Que cuando voy a gritar Escucho esa voz suave Porque yo había visto Que en la cama El niño se había ido Del otro lado De la cama Y cuando yo estaba Buscando al niño Que no lo encontraba Porque esto era producto De todo lo que yo había pasado Producto posiblemente De abandono Vamos a decir De abandono Con el padre De mi hijo Producto de yo Encontrarme sola Con un niño Vamos a decir Hay personas que Se encuentran Con cinco Y con seis Solos Pero yo tuve Una niñez Muy difícil Con mi familia Tuve una adolescencia Muy difícil Muy marcada Mi juventud Fue marcada Mis padres Marcaron Marcaron Desde mi niñez Hasta mi juventud O sea que yo venía Arrastrando ciertas cosas Que me venían siendo Vulnerable a mi Me venían siendo Vulnerable Y hay cosas que Quizás la vida Te va preparando Hasta que tu asimiles Por eso nosotros Tenemos que buscar Siempre la presencia De Dios Si yo no hubiese Buscado la presencia De Dios Lo que el diablo Planeaba conmigo Posiblemente Se hubiese dado Porque el diablo Planeaba destrucción Para mi Por ejemplo En una ocasión También tuve Un ataque de miedo Para después Continuar con lo de Adonai Donde el diablo Que el señor Lo reprenda Viene un día Yo no era cristiana Y me dijo Que yo me iba A quedar sola Que nadie iba A estar conmigo Y todos estos ataques Yo lo venía peleando O sea yo tenía Mi hijo Mi hijo Y mi compañero Entonces el diablo Venía creando Esas raíces Desde antes Esos miedos Desde antes Entonces Ese miedo Creció Y cuando yo estaba Con mi hijo Y que yo veía Que mi hijo No aparecía Dentro de la cama Yo iba a gritar Auxilio Gloria a Jesús Pero que bueno Que el Espíritu de Dios Está con nosotros Para que nosotros Pensamos Todo miedo Que se esconden Para destruirnos Por eso es que El amor de Dios Echa afuera Todo temor El amor de Dios Se perfecciona En cada uno de nosotros Bendito sea el nombre De Jesús Y yo recuerdo Que habló El Espíritu de Dios Dentro de mí Con una voz Suave y sublime Porque usted me dice ¿Cómo tú sabes Que el Espíritu de Dios El que es de Dios Sabe cuando son las cosas De Dios Yo sé cuando un demonio Se mueve Y yo sé cuando Dios me está hablando Yo sé cuando El Espíritu Santo De Dios Está conectado Conmigo Hablándome Y diciéndome Las cosas Que tienen que decirme Bendito sea el nombre De Jesús Y recuerdo Que el Espíritu de Dios Me dijo a mí Mis amados hermanos Bendito sea el nombre De Jesús Cuando Él habló Cuando Él habló Conmigo Me dijo Jennifer Me habló suave Tranquila Tranquila Adonai Está donde Yanet Está donde La abuela Adonai no estaba ahí Pero El enemigo Que el Señor Lo reprenda Utilizó esa ocasión Utilizó esa ocasión ¿Para qué? Para atacarme Utilizó esa ocasión ¿Para qué? Para destruirme En el momento Entonces el Espíritu El demonio de miedo Opera desde adentro Para destruir Tus fortalezas Para acabarte Inmediatamente Si fuera una persona Que se hubiese dejado Llevar De ese miedo Ahí mismo Ya Perdió la batalla Ahí mismo entonces Ya Va a empezar a tener Enfermedades psicológicas Enfermedades de locura Muchas veces Se le puede ir Hasta la mente Porque este es el propósito Del diablo Preparar el escenario Para destruirte Pero tú tienes Que vencer Esos demonios De miedo Jesús tenía La autoridad Bendito es el nombre De Jesús Y nosotros somos Somos hijos De Dios Y los hijos De Dios No le tienen miedo A ningún demonio Que se quiera alimentar De ti Por eso Levántate con fuerza Bendito es el nombre De Jesús Y empieza a pelear Con ese demonio De miedo Que ataca Tu vida espiritual No puedes dejar Que te venza Tienes que seguir Peleando Quizás el diablo Que el Señor Lo reprenda En tiempo atrás En mi adolescencia Cuando yo tenía 16 o 17 años Como No Tenía como 14 años Más o menos Vino Vino y me dijo Así Queriendo Marcar algo Conmigo Pero nosotros Como hijos De Dios Nunca estamos Solos Él siempre Está con nosotros Como poderoso Gigante Se pueden Se pueden Ir todos Pero Dios Siempre Permanece Fiel Dios siempre Se va a quedar Ahí con cada uno De nosotros El Señor Siempre Se va a mantener Peleando Con aquellos Miedos Que quieren Alimentarse De tu vida Espiritual Por eso es necesario Que tú Escuches Este video Gloria a Jesús Y que tú Aprendas A pelear Las guerras Espirituales Porque Dios Está buscando Personas valientes Que no le tengan Miedo a nada Que no le tengan Miedo a brujos No le tengan Miedo a altares Que no le tengan Miedo a los Demonios Que no le tengan Miedo a nadie Que quiera establecer Un dominio Sobre ti Dios te ha hecho A ti Con fortalezas Poderosas Para que puedas Pelear Y para que Puedas vencer Bendito El nombre De Jesús Por eso Este video Es necesario Yo sé Que te va A ser De mucha Bendición Ahora Mis amados Hermanos Voy a terminar Gloria a Jesús Ya que El Señor Hasta aquí Me ha ayudado Gloria a Jesús Voy a estar orando Por ti Gloria a Dios Muchas gracias Por estar ahí Gloria a Jesús Ha sido un honor Y un placer Poder compartir Esta palabra De parte de Dios Gloria a Jesús Espero que tú Y tu casa Se encuentren bien Y que el Señor Pueda darle siempre La fuerza A ustedes De que ustedes Puedan luchar Puedan pelear Y puedan vencer Toda adversidad Vamos a orar Por cada uno De ustedes Bendito Es el nombre De Jesús Levanta tus manos Y este espíritu De miedo Te ataca Yo te invito A que tú Ores Derribándolo En el nombre De Jesús No hay poder Que pueda quedarse Parado Poder antagónico Porque el nombre De Jesús Todo lo puede vencer Levanta tus manos Padre En el nombre De Jesús Te adoramos Señor Te engrandecemos Te glorificamos Padre Te pido Señor Por cada persona Que está conectada Aquí Padre amado Que seas tú Rompiendo todas Cadenas Señor Yo te pido Padre Que tú le des La victoria Se va afuera Todo espíritu De miedo Que quiere hacerle Guerra espiritual En el nombre De Jesús Padre Mira Señor Traigo liberación En el nombre De Jesús Sobre aquellas personas Que lo necesitan Señor Amén Y amén Dios te bendiga Dios te guarde Nos vemos Hasta la próxima